...y vivir en la oración... ...que nos da proscogir... ...que hoy poderás la lluvia... ...que más que nos debo ir... ...que más que nos debo ir... ...y pan a tube... ...y니까 nos debo ir... ...que más que nos debo ir. Para las que lalas O sea, o sea, y descarga Para las que las que se llegan Para las que se acaban Para las que se acaben Y de la vida Para las que se acaben ¡Gracias por ver el video!